Bueno, ¿qué onda guacho? Estamos en una reacción, quiero que sepan que no estoy streameando, no sé por qué no las reacciono en stream, lo que pasa es que no tengo tiempo, siempre cuando aprendo stream suelo tener preparado algo distinto, entonces como que no me da tiempo a reaccionar. El Legante sacó un tema llamado Maleanteo 420 Vol. 2, en el cual, bueno, ya de una se sabe que es Alta Tiradera Saramai, ya se sabía que se venía algo, por un par de historias también que Legante tiró, así que nada, vamos a ver qué onda este temita. Realante que chorro entre comillas, el que es subestimado, lo corrimos para la orilla, ya estaban más que quemados y dimos vuelta la tortilla, no me engancho a la filada que me persiguen los giles, no me gusta el caretaje, eso no encajan con los pibes, yo no rancho con modelo, ando con la guacha del barrio, yo no quiero hacerme cheto, quiero hacerme millonario, vamos a ver cómo te explico, los gatos siempre son gatos y los perros somos la nota, que se hace lo que se puede, pero siempre estamos al mando, sin tu barrio no te quieran, De qué mafia está hablando y bueno, que le vamos a hacer, uno vino a liderar y otro vino a obedecer, siempre ando volado compa nunca aterricé, muchos quieren darme fin, pero no saben que ni siquiera empecé, yo tranquilo, no soy peligroso, es novela, yo no soy peligroso, es novela, yo no soy peligroso, es novela, yo no soy peligroso, por ahora está bastante piola, y eso que vamos un minuto me está gustando todo el tema, boludo. Puesto pa'l negocio, sigiloso y con cautela, que no se pongan celosos, si se vienen con los piolas, por favor no me comparen, yo no soy como esa lora, estos pichones no salieron de la cáscara, ya le saqué la máscara, anda avísale a tu papá que acá ya llegó el tatara, que son todos unos títeres, que ninguno baja pa' acá, donde estamos los verdaderos, mi herida es la clica, cuatro veces. Uy, a ver amigo, antes que nada, amigo, la base es una locura, boludo, ¿cómo cambia eso? Mi herida es la clica, cuatro veinte pa' los negros, retumbando la bocina, me sube la adrenalina, gata turra y gata fina, tomando vino en la esquina, los chetos ni se imaginan, esperá que me rebale, pero nunca patina. No, 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 amigo, es un, si no me equivoco, es un tipo, estilo yankee, pero viejo, boludo, no sé por qué siento que es así, boludo. Oh, amigo, digo, ya, si no, no, statuteurno sin cualizo, no me venga a hablar de estilo, que los tengo de pupilo, mi compas son re Ninja, Pedro es un Samurai, gaucho de la Yesca, compas puro es su pukei, cuando ando por España, dicen que me voy de guay, siempre llevo una pipa y a veces no es la de nadie, así que sabéslo, güey, es la que no te asusten. No, vos está medio a la base y suena a la cura y van dos minutos de tema, boludo. No, 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 no salí, carajo, amigo, no es. O sea, boludo, literalmente, ay, es que es un muy buen tema, o sea, posta, ya quiero que salga la respuesta de Sarmay, pero, no, 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 esta me está encantando, boludo, el flow, todo, es muy bueno. No, 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 le respondía con el caso, que Sarmay le había dicho lo de la presidenta, no sé qué, boludo. Yo nunca hablaba mal de su barrio, me nombró la presidenta y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto y respeto, le faltaba varios. Eso no es lo de los noventa, puro invento de uno que suene a ser gunter, una falta de respeto a los maleantes de verdad. Aflojale al GTA y deja la ciencia afición, si te fuiste a Argentina por no bancar la presión. No, 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 amigo, qué querés, está muy bueno, boludo. Aflojale al GTA y deja la ciencia afición, si te fuiste a Argentina por no bancar la presión. No sos artista, sos un chiste, pa' la compa no te da el aguante. Aviso de antemano, boludo, no es que yo sea re fan de Elegante y Sarmay es una mierda. A mí me gustan los dos artistas musicalmente y son nazis los dos. Pero bueno, hay beef, hay beef, ya está, boludo. Diga, ya chica, la humildad me hace gigante, de guachín que voy pa'lante solo y sin nombre a mi gente. Merezco todo lo que tengo, dicen por ser buena gente. No, vos sos el jefe, el jefe de los fantasmas, no. No, no, aparte cómo entra, boludo, el todo, boludo. No, no, no. Dicimos que tenés metro, te comiste el medio metro. Disculpá, no te entendí, pasa que hablas como un concheto. No, no, no. Conocen, saben que soy viola vago, diferente a vos tu manager con berrete imprestado. A esta altura estoy pensando que los dos están emigrados por contar la de padrino cuando los tienen de hijado. Si me doles y todo. No, 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 no. Corta, eh. Corta, se fue, se fue, amigo. Saramay, no sé, tiene que hacerle una locura como para que superarlo, boludo, porque la aposta es que es un 10 este tema. La aposta es un 10. Como dije, no es que yo sea más fan de Delegante y de Saramay. Saramay, la aposta es que sí, se hizo un poco más fantasma ahora, pero la verdad es que musicalmente me gustan los dos un montón. Así que cero beef. ¿Quién era? Nah, guacho, la verdad, muy buen tema.